El comienzo del partido, sí. Miraba los resultados, fíjate. Milán en enero del 2020, jugó el impacto que ha tenido, y cómo ha cambiado el Milán con la simple llegada. El árbitro y se vienen los equipos para la cancha, Vito. Quiero ser justo con... Así que los hinchas de la Juve están festejando, Vito. Así es. Puede haber caído de esa manera, como... Lola y Farías, el brasileño que... Con la puta, por ejemplo, Póveda, que del 99. Cuadrado, Maskeni, Betancourt, Arthur, izquierda. Mosa arriba, junto a Dybala, haciendo, digamos... Si Danilo se para por derecha o por izquierda, ya no vas con... Llamo aviso. Muy bien, todo listo para el comienzo del partido. Se va a balance después. Viene el centro de fácil resolución. No, creo que cobró el lateral en favor. La pelota a la puerta del área para Paulo Dybala. Entregó bien para Morata. Jugada Morata, que estaba perfectamente habilitado. Anunció con su llegada a la Juve. Gana el duelo personal con Bastoni, el centro... Esa camiseta. Halloween, sí. Por aquí Dybala puede ser. Vale, 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 vale. Ahí lo tiene. No se puede. Este central parecía estar adelantado, pero... Pero no se puede creer cómo malograba esta ocasión. Morata, qué buena pelota que está. Tocó al medio. Gol. Pero está detrás de la línea del balón. Porque estaba en opso de Morata. Mía le dice Morata. Está detrás de la línea del balón. No los veo festejar, eh. Maskeni no está offside. El gol. El gol. Alvaro Morata. No, no estaba en posición. Maskeni pica perfectamente habilitado. Que gana 1 a 0 ante Especia. Sí, está casi adentro. Está detrás de la línea del balón. De ese primer pasecita va offside. Y en este caso... Morata, el español, es el... ...para Salvador Ferrer. Puede venir en el centro. Espera a Daniel Verde en el área. Resparado que los anteriores. Ojo. Centro de Maskeni. Qué bien, Vito. Va la pelota. Bien colocada. Atención puede estar. Ay, Kiesa. De Enrico Kiesa. Sí, lo pierde. Solá del otro. Viene el centro. No llega. Facción con Morata que ganó. Le va a prender Mecha. Vale, 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 vale. Gol. Es la ventaca barra desvent... Después él... Mirá Raúl Jaén, ¿no? Que no se escribe un amigo. Está al medio Kiesa. Jugó gran pelota. El golpe de cabeza de Maskeni. A ver qué pasa con Kiesa. Ganó la cuerda. Metió el centro. Lo preferible es Irrela. Enrico Kiesa adentro y de derecha. Adentro y de derecha. Lo trabaron. Aparte, en su primera... Volvió en España. Otra vez en Solá. La dejó atrás. Richi. Es vía. Y quizá extrañado. Mirá, no lo puede creer en Solá. Qué posibilidad de perder. Javo López con Javier Castrillo. Leo Astraz y grandes figuras. Viene el remate al gol. Estamos viendo bien el balón. Y... No había sido mucho mal a Juventus que el espejo. A esta realidad indecisa. A esta realidad indecisa. Cumplió 21 años. Nació en Trieste. Día de este jovencito. Bueno, si ya cuadrado empieza así. Se viene para... Estraliza el remate. Le queda a Maskeni. Cambia. Muy mal. Bueno. Ahí está Vincenzo. Ahí está Vincenzo. Interior toca a Dybala. La pelota para Maskeni. La devolver a Pau. Podía ser una interferencia. Va la pelota sobre la... Y venía Dybala. Los trajeron... 5 kilos. Y ahí Cristiano que destaco. No quiero que llame la Juventus y diga... A ver, no te mando a Dybala porque está en esfila. Farías. Se dejaba la pelota corta hacia atrás. Póvega. Gran velocidad. Álvaro Morata. Se metió Morata. Pero llegó justo para desviar. Era gol realmente. ¿Jugará Cristiano algo hoy, Vito? Final, si el partido está así, lo va a tener que poner. Allá se venía... El defensor, a ver. Ah, no, no. Va la pelota por banda derecha. La buscaba. La verdad es que me hizo reír una vez. Andrés Agudelo y sale Daniele Verde. Finalmente Ventancur llega a cuadrados. Qué bien que ganó Gingervo. Y casi... Pala a Bastoni por ese lado. Participa probabilidades de grito sagrado para la Juve. Vino el centro. La apertura del centro cruzadito que viene. Y otra vez Agudelo con el centro. Tiene que buscar por aquí. Gira bien Álvaro Morata. Entrega por el medio. Ah, falta. Saguero de Especia. Creo que es Chabón. Acá la falta totalmente. Velocidad al saguero de la Juve. Viene el centro cruzado de Salvador Ferrer. La pelota otra vez. Jugándola por el centro. El remate al arco. Jugando absolutamente nada. Este lanzamiento sobre el área. Venía Morata. Sale para Cristiano. No, eh. Y sí, yo te digo que quizá el segundo más importante. Lazio y Roma. A veces los últimos, ya este lo voy a contar. 16 partidos como visitante. Salir. Bueno, por cómo se dio el partido. Va el golpe. Va la pelota por el medio. Atención. Cristiano lo tiene. Ah, sí. Está de nueve. Cristiano Morata le pone un balón. Gol de la Juve. Orientado. Después, toco de estrés. OCR7 que llega para devolver el arco. Así, yo te dije. A Ibra, el COVID le había tirado el arquero. Y nada más que empujarla. Jugando para Salvador Ferrer. El centro cruzado. Entraban. Escuché, doppio cambio. Compacto de los partidos. Las polémicas y los análisis de la fecha. Con la conducción de Gustavo López. Para que ustedes puedan observarlo. Despied. Kevin Agudelo. Que gana con el centro. Quiere quedar con la victoria. La Juve. El centro que va. Tapó el arquero. Agudelo. Posición prohibida. Ahora vos fijate que. Atención. Intentando resolver. Poniendo el cuerpo allí. Morata. Caía Morata. Yo inclusive. Me parece que hasta Chiesa. Porque le cayó a Rabió. Chigue Rabió. Lo va a hacer el gol. Comentarista. Porque estaba diciendo que Chiesa no aportó casi. Cholo en el área. A Rabió que después. Comprobado. Científicamente no hay. Los cambios. Y esto para buscar posición central. Y antes. Mone Bastoni. Que hace la pausa. Descarga bien atrás. El centro sobre el área. Solá. Que se perfila. Atención. Tocó atrás. El remate. Ese. Eseado severo. Contra Especia. Que cubo. El centro. La deja pasar cuadrado. El remate al arco. Mira el puso. El pie la manda al córner. Miral. Sí. Totalmente. Viene el tiro de esquina. La peina. Muy bien. Nació. Esteves por pobre. Tocaba la pelota de Esteves. Bueno. Este centro de Simone Bastoni. Que parecía falta. Igual siguió Fede. Se perfila para el centro. Tiro penal para la Juve. Y tarjeta. Le quita. Ah. Sí. Bien Chiesa. Qué penanza. Que golpeó la pelota. Y no. Juve. Va a tomar carrera Cristiano. Gracias Vito. Toma carrera Cristiano. Ay. Pero qué distinguido. Comisión de Cristiano. Que eligió esta vez. El gigante. Cristiano Ronaldo. Una delicatessen. Bonucci. Escuché. Sale Bonucci. Vamos. Vamos. Bonucci.